¡Espera! ¿Están parodiando Los Ángeles de Charly? Su madre está aquí, Harris. ¿Quieres darle algún mensaje? Yo se lo diré. ¡Ya, mamá! ¡Sal de inmediato! ¡Ah, el exorcista! ¡Qué aburrido! ¡Trabajo en esto! Al menos eso tiene sentido. ¡Yo bloqueé la galletita de tu madre! ¿Espera, qué? La primera Scream Movie parodió principalmente Scream y se lo quisieron el verano pasado. Hubo algunos chistes aislados de Matrix y del proyecto de la bruja de Blair, pero la película era 80% Scream. Las secuelas siempre tienen que ir a lo grande, así que Scream Movie 2 decidió ir a lo gigante. En lugar de enfocarse solo en dos películas, fueron tras 47 películas diferentes. Y acabaron todo tipo de géneros, desde House of Haunted Hill hasta El Exorcista y otros menos esperados, como Los Ángeles de Charly. Y con tantas películas para parodiar, esta entrega estuvo mucho menos enfocada, pero eso no significa que no fuera oro puro de la parodia. Esto es Joblo, y mi nombre es... Y voy a desglosar todas las parodias de terror en Scream Movie 2. Si te perdiste nuestro video sobre la primera película, asegúrate de verlo para tener contexto. Te lo juro, hay una razón para hacer esto en el segmento de terror. Y es que hay algo especial en ver escenas clásicas de terror recreadas de maneras cómicas. Y mientras que la primera película se enfocó más en los slashers, Scream Movie 2 pone el enfoque en lo sobrenatural. No es sorprendente, ya que los fantasmas tuvieron un gran regreso a la fama durante esta época. Ahora, si recuerdas el final de la primera película, todos fueron eliminados, excepto Doofy. Bueno, Cindy fue atropellada por un auto a toda velocidad, yo diría que viva no quedó. Pero para la secuela, Doofy no está por ninguna parte, y todos han regresado de la tumba. Eso significa que Anna Faris está de vuelta como Cindy, Marlon Wayans como Shorty, Sean Wayans como Ray, y Regina Hall como Brenda. Todos tienen las mismas características que tenían en la última película, con Ray y Brenda todavía siendo pareja. Pero teniendo en cuenta que todos los personajes habían sido anihilados, y que esta película trata sobre fantasmas y posesiones, pensarías que al menos uno de ellos regresaría como fantasma. En su lugar, simplemente están de vuelta como si todo fuera normal. Estoy seguro de que mucho de eso tuvo que ver con la producción, donde los hermanos Wayans escribieron el guión, filmaron e hicieron la postproducción en solo nueve meses. Incluso volvieron y filmaron esta parodia del anuncio de Nike Freestyle en solo dos semanas, antes de que la película fuera lanzada. Así que su enfoque parecía ser solo hacer bromas sobre cualquier cosa, en lugar de solo películas de terror. Pero, pues hoy tengo ganas de hablar de terror, así que vamos a enfocarnos en el terror y la queso. Ah, ya están grandes. Es tiempo de que las dos experimenten. El elenco original se une a algunos pesos pesados de la comedia, pero hablaremos de ellos a medida que aparezcan en la historia, porque esta historia está por todas partes. Obviamente, sacar de tantas fuentes diferentes puede resultar en una extraña mezcla de ideas, así que vamos a movernos a través de la historia y a analizar de dónde vino cada cosa. El exorcista siempre ha tenido una gran reputación, pero con la versión que nunca has visto, lanzada en diciembre de 2000, estaba fresca en la mente de la gente. Lo que significa que, como con Scream, podían hacer bromas sobre el exorcista y esperar que la mayoría de la gente lo entendiera. Porque, bueno, supongo que pocas personas entendieron la referencia a Bloodbath de House of Death. Incluso iniciaron la película con una recreación de una escena del exorcista. A diferencia de la primera película donde eligieron una apertura icónica, esta fue simplemente una escena de fiesta donde Regan se orina encima. Obviamente tenían que agregar un giro cómico. ¡Muévelo y cuídate! ¡Muévelo y muévelo! ¡Y muéve eso que tienes! Mónica Cortright luce como Ellen Bernstein, y el Padre Harris de Andy Richard es claramente una parodia del Padre Karras. Natasha Lyonne luce como Regan con el absurdo nombre de Megan Voorhees. No estoy bromeando. Es fácil apreciar el trabajo de maquillaje, que en realidad se parece bastante a la clásica forma poseída de Regan. O, bueno, por lo menos a un disfraz de ella comprado en Temu. Cuando hacen el giro de cabeza, claramente no hicieron un gran efecto para eso, ya que simplemente hacen un truco visual con un enfoque más barato. Pero se ve gracioso y ese era el objetivo. Aunque es un poco una broma en estos días, James Woods es genial en esta película como el Padre McFeely. Es tan vulgar e inapropiado que es fácil divertirse con sus hazañas. Solo mira cómo se pone calenturiento al ver la lengua de Megan moverse. ¡Padre! Esto no es parte del ritual. El humor en esto es mucho más amplio, como cuando el Padre Harris besa la cruz y se queda pegado a ella. En algunos aspectos eso no es una sorpresa, porque esto es lo que eran las películas de parodia, mil bromas por minuto. Pero lo que funcionó tan bien en la primera Scream Movie fue su parodia directa de momentos de Scream, o de sé lo que hicieron el verano pasado. Con demasiada frecuencia, la película es solo un fondo para bromas pasajeras. Siempre prefiero cuando toman algo establecido de una película de terror y le dan un giro humorístico. Y no puedes hacer una parodia del exorcista sin apoyarte fuertemente en el vómito de color de sopa de guisantes. Toda la escena termina con el Padre McFeely disparándole a Megan en su condenada cabezota. Supongo que es una forma efectiva de deshacerse de un demonio. El único elemento decepcionante de esto es que originalmente Marlon Brando fue elegido como McFeely. Incluso completó un día completo de filmación antes de irse por una enfermedad. Puedes imaginarte a Brando haciendo esta escena habría sido absoluta y maldita mente legendario. Necesito ver el material que grabaron ese día, por favor. Cuando al fin nos presentan al grupo principal, este es el momento en el que la película se siente más como un homenaje a Scream 2. Cindy y Shorty hablan de manera similar a Sidney y a Randy. También el hecho de que esto es un año después y los personajes están en la universidad, lo cual es realmente el único elemento que se mantiene. Ray sigue siendo gay y aprovechándose de sus amigos y Cindy sigue completamente ajena a lo que sucede en el mundo. La trama de Scary Movie 2 sigue a Cindy Campbell y sus amigos mientras van a una casa embrujada llamada convenientemente la Casa Infernal. Fueron engañados para ir allí bajo el pretexto de un estudio de parálisis del sueño mientras que el objetivo real es estudiar lo sobrenatural. Toman elementos de la maldición, la casa en la colina maldita e incluso la leyenda de la Casa Infernal para formar la trama, pero ciertamente no están atados a eso. Lo único que les importa son los fantasmas y burlarse de las películas de fantasmas. Toman elementos como la infidelidad, una esposa buscando venganza y un grupo de personas siendo eliminadas en una casa embrujada una por una. Ese es un buen ejemplo del tipo de referencias que estamos obteniendo. Cualquiera que haya visto Destino Final sabe qué es lo que se está recreando, pero para cualquier otra persona es solo una broma divertida sobre una pareja siendo atropellada por un auto. Lo que probablemente sea la razón por la que Scary Movie 2 es considerada tan accesible y querida por los fans. No se requiere un amplio conocimiento de películas de terror y de las películas que están siendo referenciadas. Pero vaya, 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 cuando se trata de los personajes secundarios, incluso yo con mi infinita sabiduría, tengo dificultades para saber a quién se suponía que representaban. El profesor Oldman fue obviamente una parodia del Dr. John Markway de las dos versiones de La Maldición, aunque también podrías decir que parece el personaje de Geoffrey Rush en The House on Haunted Hill. Nuestro antipático tullido, Dwight Hardman, es el asistente de Oldman y es mayormente solo una excusa para hacer chistes sobre sillas de ruedas. ¿Qué le parece si me ovaciona de pie? ¿Por qué no me da una mano? Ya sé qué quiere decir con eso. Iré a caminar un rato porque yo puedo. Y no es que no sean graciosos, solo que no está basado en nadie. Aunque se afirma que está inspirado en Jesse Walsh de Nightmare 2, lo que no tiene ningún sentido, pero al menos tiene el mejor peinado en toda la saga. Christopher Masterson es Buddy Wilkerson, una parodia de Luke Sanderson de The Haunting. Es el interés amoroso de Cindy y honestamente comparte algunas características de su antiguo amor, Bobby. Tony Spelling y sus ojotes interpretan a la amiga de la universidad, Alex Munday, que es una parodia solo en nombre de Alex Munday de Los Ángeles de Charlie. Esto tendrá sentido más adelante. Kathleen Robertson es Tio, basada en Tio Dora, en La Maldición o The Haunting, aunque siempre la recordaré por iniciar mi pubertad con esta escena. ¡Ay, la jalea! Pero la verdadera estrella del show es Chris Elliott como Hanson. Ya sea en El Grumete o incluso en Schitt's Creek, hay pocas personas más divertidas en el planeta que Chris Elliott. Y los cineastas aprovecharon eso al máximo o simplemente lo dejaron ir, sin importar la trama, y es absolutamente glorioso. Su diminuta y asquerosa manita ofrece tantos momentos increíbles. ¡La mano! ¡Te caerás si no sujetas la mano! ¡Tábala! ¡Qué asco! Lo he visto comparado con Hannibal Lecter, dado el nombre y esta escena que claramente pretende imitar a una en Hannibal. Realmente es poco probable, dado que el personaje en sí está completamente loco. Se asemeja más a Riff Rap de The Rocky Horror Picture Show. Nuestro grupo se enfrenta a varias actividades paranormales en Hell House. La escena de la cena se asemeja a una en The Haunting, así como en la leyenda de Hell House. Usan estos extraños lentes que les ayudan a ver las apariciones similar a Trece Fantasmas. Poltergeist recibe un guiño con este muñeco de payaso aterrador. Oigan, y eso demuestra aún más que realmente no estamos aprovechando a los payasos aterradores en nuestras películas. Hacen un buen trabajo en la escena del muñeco atacando a alguien y hacen que Rey le devuelva la pelota al payaso. Sí, Rey es problemático en el mejor de los casos. Hacen otro guiño a Poltergeist cuando Shorty es enrollado en un cigarrillo gigante y fumado por la hierba. Se siente parecido a como el pequeño Oliver es acosado por ese árbol. Y aunque no hemos podido cubrir la película nosotros mismos porque YouTube y también por esta escenilla curiosa, Scary Movie 2 no se abstuvo de referenciar a El Hombre Sin Sombra. Hay un gran momento donde Cindy y Buddy están atrapados en una habitación y no soportan el frío. La solución de Buddy es que Cindy le dé una mano, una mano amiga, en lo que es un claro guiño a la película de Kevin Bacon. Probablemente también podríamos agregar la escena adulta de Alex Monday ya que está hecha en el mismo estilo. Una de las parodias más inesperadas vino cuando decidieron poner en la mira a lo que la verdad esconde. ¿Alguien recuerda esta película de Robert Zemeckis protagonizada por Michelle Pfeiffer y Harrison Ford? Pues tuvo muy poco impacto en su lanzamiento por lo que su inclusión aquí es un poco extraña, pero pusieron a Cindy y a Ray en el mismo vestido rojo que aparece en esa película. Al menos el ángulo de la infidelidad en esa película le daba sentido, pero seré honesto con ustedes, jamás entendí esa referencia hasta que hice la investigación para este video. Jiji. No es de terror, pero siento la necesidad de mencionar la parodia de Charlie's Angels ya que es tan prominente en la película. Además, se siente muy similar a la escena de The Matrix en la primera película y quiero señalar que a pesar de que Tori Spelling interpreta a un personaje llamado Alex Munday, ni siquiera participa en la parodia de Charlie's Angels. Diría que es aquí donde el corto tiempo de producción se comienza a notar. Para el final de la película, los protagonistas logran atrapar al culpable principal de todas sus experiencias paranormales y, wow, todavía quedan muchas personas vivas. Incluso Shorty sigue respirando a pesar de que le cortaron la parte superior de su cabeza. Así, te das cuenta que esta película se siente muy desordenada. Tim Curry, también conocido como uno de los seres humanos más grandiosos del planeta, es una de las únicas eliminaciones que se destacan. Bueno, esa es la de Tori Spelling. Por mucho que disfrute del humor ridículo en esta, no hay duda de que la primera película es superior. Al menos en esa se sentía que había carne en el lazador. Hasta acá llegó la participación de los Wayans en la franquicia. Desafortunadamente, la producción extremadamente apresurada hizo que los Wayans se distanciaran ya que no les gustó cómo fueron tratados. También reconocieron que era de menor calidad en comparación con la primera película. Hasta el día de hoy no han estado involucrados en ninguna otra entrega de la franquicia. Esperemos que eso pueda cambiar en el futuro porque sería una buena manera de llevar la franquicia de regreso a lo que fue. Solo es que cubren las secuelas que vienen con las nuevas de Scream como modelo y tienen el Olimpo de la parodia. Aunque, bueno, será mejor que esperemos sentados. Solo me gustaría que fuera más como las dos primeras de Screen Movie que digamos como Stan Helsing. Cuanto menos se hable de esa es mejor. ¿Y tú qué piensas de Screen Movie 2? ¿Cuál fue tu parodia favorita? ¿Hubo alguna que no mencioné y que te encanta? Déjanos saber en los comentarios porque yo los leo todos, todos, todos. Trágate esto. Gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video porque si no, ¿cómo demonios te vas a enterar? Somos una compañía independiente y por eso apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!